En verdad quiero felicitar a la señora gobernadora Ter Jiménez por este gran trabajo que ha hecho. De veras, de veras, es una gran... está haciendo, bueno, historia como en tres meses ya tenga 10 mil empleos. O sea, eso no es fácil. Me estás comentando que el pasado, en ese tiempo, creo que nomás metió 3 mil. Pues imagínate, ¿no? Los niveles, la calidad y todo. Bueno, pues simplemente felicitarla y desearle lo mejor, que Dios la bendiga, mucho éxito. Y que quiero aclararte algo, soy de Morena y reconozco el trabajo de la señora gobernadora Ter Jiménez. Porque, a ver, es importantísimo reconocer quién se está haciendo bien las cosas. Pero es bueno y de gente buena y bien nacida reconocer quién está haciendo su... es un gran trabajo. Mira, yo lo he visto con ella, que no es de pleito, ni de gritos, ni de sombrazos. Pues transita fino y ayuda y es muy echada para adelante. La felicito, me encanta, la felicito.